1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Fuera de ley, escuela de respeto Estaros quietos que os meto 25 euros las chupas y 50 en completo Se acabó el tiempo Fuera de aquí zorra Nervios, fuerza, sangre, rabia Odio, fobia, monta en esta Black Noria Las reglas están para romperlas Si quieres habla después Pero ahora no pares de comérmela Bayasos astronautas que ahora pierden sus pautas Sus coordenadas Siento como si mi cuerpo flotara y te atravesara Rap shit, veo a fantasmas Que les follen a los centarras y también a la pasma Ey, que pasa Terrible, te asesina con Black Lines Tengo amigos gafineros que siempre andan con IMAX Con IMAX What you up, bitches What you up, niggas 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 Gracias por ver el video.